Música Sueldos millonarios para los corruptos Sueldos millonarios para los corruptos Para los impulsiles, para nuestro pueblo Para los impulsiles, para nuestro pueblo Música Esta democracia ya no es democracia Esta democracia ya no es democracia Ni la asesina, el pueblo que refugia Ni la asesina, el pueblo que refugia Música El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Muchas gracias De una parte ¡Bravo! Aplausos Muy buenas tardes a cada uno de los presentes, reciban el saludo en primer lugar de cada uno de los peruanos que el día de hoy estamos en esta cita histórica, histórica para el Perú, para el mundo latinoamericano y para el mundo en su conjunto, porque pretendemos a través de estas ponencias no solamente hacer que el mundo sepa que en el Perú estamos en una dictadura, sino que pretendemos remover las conciencias, las mentes, los sentimientos para decir desde estos países que nos acogen como es Italia, en el que respiramos democracia, en el que respiramos justicia, paz y libertad, que es lo mismo que queremos para nuestro pueblo peruano. Y por eso me es grato compartir esta mesa de debate, de exponencia de lo que pasa en nuestra patria con dos grandes hombres comprometidos, no solamente desde su legado de formación que van a dejar en el caso del filósofo, historiador, escritor, nuestro amigo Julio Roldán, que está diciéndole al mundo a través de sus escritos lo que ha pasado en nuestra patria, lo que no se ha solucionado y el por qué estamos en una situación absolutamente de crisis política, económica, social y jurídica. Pero cuando nos referimos a lo jurídico tenemos que nombrar con mucho respeto y cariño a un hermano latinoamericano como es el doctor Guido Cossato, un hombre que se está comprando el pleito, un hombre que le está poniendo el punto sobre las sillas en el tema legal y jurídico, que es un tema bastante espinoso en nuestra patria, el Perú, cuando la parte legal y jurídica están en manos de mafiosos y criminales. Por eso es que rescato la participación de estos dos hombres que se le están jugando por nuestra patria, sin desmerecer, por cierto, el apoyo decidido de cada uno de nuestros hermanos italianos, de cada uno de los hermanos que hoy están aquí presentes diciendo al pueblo unido jamás va a ser vencido. De esta manera doy por inicio esta conferencia y doy pase a nuestro filósofo y historiador, escritor, Julio Roltán. Adelante Julio. Yo quisiera preguntarles si es que las personas del fondo me escuchan, porque si es así... Perfecto doctor, perfecto. Ok, entonces por el momento dejamos la técnica y recurrimos simple y llanamente a la garganta humana. El tema que nos convoca, particularmente en mi caso, no es un tema que se entre en el Perú. Los organizadores han visto conveniente que nosotros debemos comprender la situación del Perú al interior de la problemática latinoamericana y la problemática latinoamericana al interior de lo que pasa en el mundo. Porque simplemente el Perú es un pedazo dentro de esta constelación mundial y por lo tanto, si nosotros no comprendemos que pasa en el mundo, tampoco vamos a poder comprender a fondo lo que pasa en el Perú. El tema que se me ha estado convocando no es solo el Perú, sino que se me ha centrado en el Perú, sino que se me ha centrado en el mundo, por lo tanto, en el mundo. Por lo tanto, es a partir de este contexto que quiero centrarme en el Perú. Para comenzar hay que mencionar tres o cuatro principios. Nosotros vivimos en un sistema y ese sistema se llama capitalismo. El capitalismo tiene algunas características, entre ellas es que es un sistema histórico y por ser un sistema histórico quiere decir que tiene un comienzo y tiene un fin. El capitalismo es un sistema histórico y es un sistema histórico a un inicio y a una fin. Otra de las características del capitalismo es que nace en guerra, se ha desarrollado en guerra, se mantiene en guerra y va a morir en guerra. Una de las características del capitalismo es que es nato en guerra, si es un pato en guerra, va a continuar en guerra y va a seguir en guerra. El capitalismo es un sistema internacional. El capitalismo no tiene fronteras, no tiene bandera. Es decir, el capitalista invierte donde ve dos cosas, seguridad y ganancia. El capitalismo no tiene fronteras, el capitalismo va a invertir donde ve dos cosas, dos banderas, donde ve la posibilidad de profundo y la posibilidad de profundo. Y cómo soluciona sus crisis, que son crisis cíclicas, solucionan a través de las guerras. Y resulta la crisis cíclica a través de la guerra. ¿Y quiénes pagan estas guerras? ¿Quiénes son los que soportan estas guerras? ¿Quiénes ponen la sangre y las vidas en estas guerras? Los pueblos. ¿Y quiénes se llevan la gloria? ¿Quiénes se llevan la ganancia? Son los grandes capitalistas en el mundo. ¿Quiénes son los que soportan el peso de las guerras? ¿Quiénes meten la sangre en las guerras? Son los pueblos. Y, en vez, los que traen un profito de las guerras son los capitalistas. Bajo este marco debemos entender qué es lo que vivimos actualmente, qué pasa, por ejemplo, en Ucrania y qué pasa en otras partes del mundo. A través de este aspecto debemos entender lo que está sucediendo hoy en el mundo a partir de la guerra en Ucrania. En este contexto entendemos la situación en América Latina y, naturalmente, en alguna forma, la situación en el Perú donde voy a tocar solamente una pequeña parte. Siempre se ha dicho que aquella potencia que controlla los mares es la que gana las guerras. Siempre se ha dicho que la potencia que controlla los mares es la que vince la guerra. Recordemos que en toda la Edad Media el punto de conflicto en Europa fue el Mediterráneo. Durante todo el medioevo el punto de conflicto en Europa fue el Mediterráneo. Esto cambió en los últimos siglos y es el Atlántico quien se convierte en terreno de disputa. En los últimos siglos ha cambiado, obviamente, del Atlántico al terreno de conflicto que habían disputado. Europa, por querer controlar el Atlántico, perdió la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Europa, por querer controlar el Atlántico, ha perso si a la Prima y la Segunda Guerra Mundial. Y fueron los Estados Unidos de Norteamérica quienes ganaron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial controlando el Atlántico, por eso formaron su organización el Tratado del Atlántico Norte. Y fueron los Estados Unidos a ganar la Primera y la Segunda Guerra Mundial controlando el Atlántico y luego hicieron el Tratado del Atlántico. Ahora el gran tema es quién controla el Océano Pacifico. Ahora el tema es quién controla el Océano Pacifico. Entonces en este reparto del mundo se encuentran dos grandes potencias. Por un lado los Estados Unidos de Norteamérica y por otro lado China. La diferencia es que Estados Unidos y toda Europa es una potencia en decadencia. Mientras que China Oriente y especialmente China es algo así como se dice como el sol a las 7 o 8 de la mañana. Es decir, está naciendo. El tiempo juega en contra de Europa y Estados Unidos y a la vez el tiempo juega en favor de China. Y una posible salida que nosotros no queríamos es que como producto de esta confrontación de este nuevo reparto del mundo se inicia una tercera guerra mundial. Y parece que nosotros no nos damos cuenta como que estuvieramos en un sueño de opio y no nos interesa que pase en el mundo. Estamos a puertas posiblemente de una tercera guerra mundial y tenemos que hacer algo. Y esta problemática repercute en América Latina y vamos a ver concretamente algunos hechos que demuestran como este enfrentamiento también se da en América Latina. Los Estados Unidos saben perfectamente que China quiere controlar el Pacífico porque China tiene un plan. El plan se llama la segunda ruta de la seda. Es por eso que en el año 2014 los Estados Unidos forman lo que se llama la Alianza del Pacífico con México, Colombia, Perú y Chile. El gran problema es que el gobierno de México y el gobierno de Colombia ya no obedecen a los mandatos de los Estados Unidos entonces ahí hay problemas. El problema para los Estados Unidos es que los gobiernos de México ya no obedecen a los Estados Unidos. En el caso del Perú es un terreno en disputa y esto tiene que ver también con lo que está pasando con la destitución de Pedro Castillo y todas las consecuencias que estamos viendo. Nosotros vemos que en Chile el gobierno de Chile tampoco responde a pie juntillas a los mandatos y deseos de los norteamericanos. Pero las fuerzas armadas chilenas han sido formadas y organizadas y orientadas por los norteamericanos. Y aquí hay una situación muy importante en este grupo de países. El primer país que tiene reservas de litio en el mundo es Bolivia, el segundo es Argentina, el tercero es Chile, el cuarto es México y el quinto es el Perú. Entonces viene la disputa también por eso. Es por eso que no nos causa sorpresa que por ahí se estén atizando, organizando pequeñas guerras como fue hace 120 años en el caso de Bolivia, Perú y Chile. Quienes organizaron esa guerra fueron los ingleses y los alemanes. Los chilenos, los peruanos, los bolivianos murieron y ellos fueron los que ganaron. Pero también, aunque estojanos durante esta región de Litio, nos carne a los contenerse de hoy. Este recuerdo lo que fue sucedido 120 años con el boliviano entre Bolivia y Perú por la guerra entre Bolivia, Perú y Perú. Lo triste y lamentable es que las grandes mayorías, especialmente en Perú y Bolivia, me refiero a los pueblos, han sido idiotizados con ese principio de que Chile es el enemigo. Digo esto para que nosotros debemos estar alertas, no nos caiga de sorpresa que puede haber Perú, Bolivia y Chile ahora, ya no por la salita sino por el litio. Es por este motivo que debemos estar alertas y pensar que es posible que en el futuro habrá una guerra para estos países, Bolivia, Chile y Perú, y por último termino mencionando el caso de Argentina. China tiene dos bases militares fuera de su territorio. Y una de las bases militares queda precisamente en Argentina, en Nauquén, y para los norteamericanos esto es inaceptable. Y una de las únicas dos bases militares que es la China es en Argentina, en Nauquén, y esto es absolutamente inaceptable de parte de Estados Unidos. Regreso al caso del Perú para terminar. En el caso del Perú hay que mirar el mapa, la ubicación geopolítica que tiene para controlar el Pacífico. Por este motivo vuelvo a hablar de la posición estratégica que tiene Perú al interno del Océano Pacífico. ¿Cuál es el punto? El punto central es que en Perú se está construyendo el que va a ser el puerto más importante de todo el continente. Nos estamos refiriendo al puerto de Chiang Kai. En Perú se está construyendo el puerto más importante de todo el continente, en el Pacífico, obviamente, que es el puerto de Chiang Kai. Digamos Chiang Kai porque los chinos hablan de Chiang Kai, que suena casi lo mismo, que son dos puertos. Chiang Kai en China y Chiang Kai en el Perú. Es decir, ese puerto se está construyendo en los últimos cinco o seis años y se dice que va a ser el megapuerto porque va a transportar las mercancías a través de ese puerto de toda América del Sur hacia China y va a recibir las mercancías de China en toda América del Sur. ¿Por qué? Porque ya no van a tener la necesidad de ir por el Cabo de Ornos o utilizar el canal de Panamá. Digamos que este puerto será un megapuerto, porque todas las mercancías que irán, sea desde América Latina en dirección de la China, sea desde la China en dirección de América Latina, no podrán pasar ni a través del canal de Panamá ni a través del Cabo de Ornos, por lo que será un otro punto de arrivo de transporte de estas mercancías. Ese es un problema para los Estados Unidos porque la empresa Costco, es la empresa china del estado chino, ya está construyendo y quienes son los que han dado la autorización y participan en la dirección de esta construcción del megapuerto, son gente que pertenece a las fuerzas armadas peruanas especialmente a la Marina. Este es un punto clave que nos permite comprender por qué se dan esos enfrentamientos políticos, en Perú, por qué estos movimientos sociales y por qué hay tanto interés. Tenemos el tema del puerto, el megapuerto de Chiang Kai y tenemos el problema del litio. Son estos factos. Por un lado la construcción del puerto de Chiang Kai y por otro la cuestión del litio. nos permite entender por qué es la situación de hoy en Perú, en particular en estos movimientos sociales, los discontos que existen y la situación actual. Bueno, yo he querido o he tratado de ser lo más sintético de un tema tan largo para poder dar la palabra a Manuela y a que ella se va a encargar de ver más concretamente la situación del Perú actual. Gracias. Voy a pedirles si me escuchan o no me escuchan, yo generalmente hablo un poco fuerte y si no, en primer lugar, agradecer el pase del filósofo Julio Rondán que nos da la posibilidad de habernos... Seguramente me dicen que quizás se entienden, podemos probar a traducir su intervento y luego, si hay algunos que no llegan a seguirlo, lo dicen así y luego lo traducimos. ¿Va bien? Yo agradezco una vez más al traductor, pero creo que se entiende, como lo decía aquí nuestro compañero, italiano. Agradecer a Julio Rondán en el sentido de que pone el contexto geopolítico mundial que era necesario como punto de partida para analizar la crisis política, económica, social y ahora de grave violación a los derechos humanos en mi patria, el Perú. Pero lo que pasa en el Perú hay que analizarlo sin necesariamente en un contexto mundial porque el Perú no es un páramo silvestre, el Perú es un parte de este mundo globalizado. Si partimos de ahí, vamos a entender lo que acaba de decir Julio Rondán y vamos a tratar de entender lo que pretendo exponerles. ¿Cuándo el año 92 llega Alberto Fujimori? Y estoy retrotrayéndome un poco al 92, si no más, teniendo en cuenta que en el Perú nunca hemos tenido una democracia participativa, sino representativa. Y de ahí nuestro gran problema. Y si vamos un poco más atrás nunca hemos tenido una independencia, pero sería largo de analizar. A partir del año 92 se impone una dictadura por Alberto Fujimori y se impone una constitución hecha a medida de los intereses económicos del comisario del norte. ¿Quién es el comisario del norte? Ese país injerencista como es Estados Unidos. Hay que empezar a hablar y a llamar las cosas por su nombre para que podamos tener capacidad de análisis y de respuesta en un momento crítico como el que está pasando en el Perú y en un momento crítico que no queremos que suceda en ningún otro país latinoamericano. Basta de comisarios del mundo. Los países tienen que forjar su propio destino. Los países tienen que poner su propio sello personal en el tipo y modelo económico que se tenga y pretenda imponer en determinada circunscripción territorial. ¡Abajo! 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 Yo creo que eso es fundamental. Hay que decir que sí, a partir del año 92, se impone una dictadura económica. Y a partir del 7 de diciembre del 2023, se impone una dictadura militar. Entonces, en este momento en el Perú, estamos viviendo una dictadura económica y una dictadura militar. Con grave violación de derechos humanos. Y por eso es que también quiero señalar, antes de entrar a los problemas de fondo, de que moralmente estamos interpelados, todos los ciudadanos del mundo, a indignarnos. A indignarnos ante la masacre, ante la muerte. No importa si eres de Perú, de la China, Estados Unidos, Italia o de Afganistán. Somos seres humanos y no merecemos morir por nuestras ideas. No merecemos morir por salir y exigir que se respete el voto del pueblo. Eso no es democracia. Y esa es la democracia que se ha impuesto desde Estados Unidos. Si no es a través de la economía, entonces te mato. Entonces te pongo las botas y las balas. Y no hay justicia. Porque en el Perú, en este momento, hermanos, amigos, compatriotas peruanos, latinoamericanos y del mundo, el sistema judicial está absolutamente de rodillas ante este sistema económico militar. Es por eso de que estamos haciendo este tipo de conferencias para sensibilizar a la población. Para que el mundo sepa que un mundo globalizado también las leyes, como habiendo expuesto en sus sendas exposiciones del doctor Guido Crosato, que no acudimos a instancias internacionales, no va a haber... ...para los más de 70 asesinados en nuestra patria. Y eso es inmoral. Eso no es digno de democracia. Es por eso desde que desde estas tribunas yo invoco a que no sean personas aisladas que tengan que indignarse, sino tengan que empezar a indignarse los gobiernos que dicen ser democráticos. Pero como postura de gobierno, no como hechos aislados de una u otra organización política. Eso es hacerle juego a ese sistema que ha colapsado en mi patria, un sistema económico neoliberal que ha sumido en la crisis más profunda educativa, en la crisis social, en la crisis moral, en la crisis política, y ahora en la crisis de grave violación a los derechos humanos. ¿Por qué digo democracias que no están funcionando? Porque son las democracias que nos imponen y no las democracias que debemos de gestarlas desde el seno de nuestros propios pueblos, que son democracias y deben ser representativas. Esos son los grandes fracasos de este modelo. Esos son los grandes retos que tiene que afrontar ahora un pueblo organizado. Pero para que se organice, primero tiene que tener educación. Para que se organice, también tiene que tener no solamente compromiso y emoción social. No basta la emoción social. Requerimos formarnos. Y esa formación implica refundar las organizaciones, partidos políticos que en el Perú ni en Latinoamérica existen. Esa es otra dura realidad. Cuando se impuso la constitución del 92 en el Perú, y esto no es solamente en el Perú, ustedes lo saben, pero hay que decirlo. Se destruyó las organizaciones políticas. Se destruyó las organizaciones sociales. No hay sindicatos. No hay población organizada, articulada. Divide y reinarás. Ese es el mensaje. Y esa es la práctica en el Perú. Por eso los peruanos que estamos en diversos países de acogida, y yo invoco a los peruanos en mi patria, a tener que organizarnos, a tener que articularnos, a tener que deponer intereses subalternos intestinales, para poner por encima intereses superiores, que exige la historia, que exige el momento. Es la unidad de todos los peruanos, pero no solamente ellos. Es la unidad de la integración latinoamericana. Y cuando hablamos de integración latinoamericana, no me estoy refiriendo a la integración ideológica, porque es normal, es natural que vaya a haber discrepancias. Pero sobre los puntos coincidentes tenemos que articularnos. Ese tiene que ser nuestro reto en Latinoamérica. Ya lo propuso José Mujica. Una sola bandera. Un solo himno. Y muchos puntos coincidentes que tenemos como común en la historia de Latinoamérica. Es un caro y noble reto. ¿Somos o no somos capaces de hacerlo? Si somos capaces de hacerlo y de ponernos actitudes personales, electorales e intestinales. ¿Queremos pasar a la historia? Sí, debemos de pasar a la historia. Que esas más de 70 muertes en mi patria no sean en vano. Cuando a veces me dicen a mí, como rol que tengo en la sociedad de ser periodista, y me dicen, Manuela, ¿quieres una curul? No. Esto va mucho más que una curul. Esto va mucho más que cuatro o cinco años de representación en un Parlamento, en un Congreso. Esto es una puesta como práctica, como estilo de vida, señores. El hacer política tenemos que recuperar. No solamente mística, lealtad, ideología, programas, limitancia, organización y unidad. Eso es lo que queremos. ¿Somos capaces de hacerlo? Sí, somos capaces de hacerlo. Pero para eso tenemos que empezar a identificar traidores. Para eso tenemos que separar la paja del trigo. Para eso tenemos que lavar los trapitos al aire, pero también en el interno. Ese es un reto que tiene mi patria, el Perú, de que empecemos a armar organizaciones políticas sólidas, en base a ideología, en base a programas, y no en base a caudillos, no en base a improvisados, no en base a lobos, no en base a empresarios de la política, no en base a clanes familiares, que es también lo que ha impuesto este modelo económico neoliberal. Por eso es que no tenemos partidos políticos. Por eso es que llega un envenenizo y dice, yo soy hijo del pueblo, yo soy del pueblo, y toma el discurso del pueblo y la bandera del pueblo, y cuando llega un estamento de poder, fácilmente te traiciona. A ellos hay que identificarlos, a ellos hay que separarlos, a ellos hay que ponerlos en las gozas frías de una tumba. Pero no me refiero porque hay que matarlos, sino civilmente hay que sepultar a esas personas que están levantando las banderas del pueblo para hacer juego a la derecha. En el Perú, que un tiempo está aparte, la mayoría ha tenido discurso de izquierda, pero cuando llegan al poder, ¿qué hacen? Se alinean con la derecha, conversan con la derecha, transan con la derecha, gobiernan con la derecha, en desmedro del más pobre, en desmedro de las grandes clases populares. Y eso es lo que hemos visto. Si hay algo que tenemos que agradecer a Pedro Castillo, es que Pedro Castillo llevó con una organización política de la izquierda, con un programa de la izquierda, pero él era sindicalista, no tenía formación política, él era militante de la derecha. Entonces, es la responsabilidad de esta organización política de la izquierda que puso a una persona sin la formación ni los principios básicos de ser izquierdista. Estos temas, amigos, no se hablen en el Perú. Y este es un tema político, y el problema en el Perú es un problema político, legal, social, económico. Hay que abordarlo políticamente, y es lo que pretendo hacer. Con mucha deficiencia, seguro, pero con mucha emoción social, está seguro. Con mucha emoción social y compromiso, que es lo que me caracteriza. La llegada de Pedro Castillo significó, así como la pandemia develó nuestra grave crisis en el aspecto médico-sanitario, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial, la llegada de Pedro Castillo develó un racismo puro en mi patria, un clasquismo puro. Una exclusión fuerte en el Perú. Un desprecio por la vida. Una angurria de poder por parte de la derecha. Y eso no se puede permitir. Pero no se puede permitir, y para que eso no se permita, tenemos que cambiar la constitución política del Perú. Porque es la ley de leyes. Porque sobre esta constitución política sale todo el ordenamiento jurídico que impera en nuestra patria, y que está al servicio de la derecha, en desmedro de las grandes mayorías. Entonces, ¿qué vamos a esperar de pequeñas modificaciones a la ley electoral? Si tenemos un congreso que nos dora la píldora todo el día. Un congreso que responde al modelo económico neoliberal. Un congreso que responde a mafias criminales. Un congreso que responde a partidos, a lobos, a mafias que se dicen ser partidos políticos. Entonces, existe de cada uno de nosotros formarnos, educarnos. Yo soy una convencida de que si nos formamos, no tenemos partidos políticos. Ahora, inclusive los parques, las plazas que eran centros de debate, tampoco los tenemos. Si tú hablas y dices esto que están escuchando el día de hoy, me van a decir que estoy haciendo apología al terrorismo, violentando y todo, y me van a mandar presa. Lo estoy diciendo porque estoy en un país donde todavía respiro libertad. Donde que sé que si salgo y traspaso esa puerta, no me van a llevar presa. Pero muchos de mis hermanos, más de 1.300 heridos y muchos perseguidos y con carpetas fiscales en este momento. Mejor gozar el doctor Guido, gozar toda la parte legal. Entonces, sí tenemos nobles, duros y urgentes de poner actitudes personales e inmediatistas electorales. Tenemos que unirnos en el Perú como un solo puño, como una sola bandera para exigir que Dina Boluarte pague por sus crímenes. Para exigir el retorno a una real y auténtica democracia donde haya justicia social, paz y libertad. Donde no se terroje a los que piensan y hablan diferente. Porque hay miles que piensan diferente, pero que no lo dicen por temor. Entonces, eso no es democracia. Cuando uno expresa sus ideas en voz alta y te perfean. Eso no es mi invocación a organizarnos, a integrarnos del rol que nos toque de desempeñar como docentes, como comunicadores, como abogados, como amas de casa, como sindicalistas, como líderes sociales o políticos. Tenemos un noble y caro reto que tenemos que dejar a nuestros hijos, que tenemos que dejar a la historia del Perú. Para que una vez que se instaure el dictado de clases en mi país, tiene que conocer el mundo. No se dicta historia del Perú. No se dicta educación cívica. No se dicten los colegios en la formación formal. No se dicta realidad nacional. No se dicta filosofía. No se dicta lógica. ¿Qué tipo de ciudadanos estamos formando? ¿Qué tipo de ciudadanos si no tenemos sentido crítico? Una sociedad que no tiene buena educación, una sociedad que no tiene partidos, una sociedad que no tiene organizaciones sociales debidamente organizadas. ¿Hacia dónde estamos yendo? Esa es la democracia que nos impone el comisario del norte. Ya eso tenemos que rebelarnos. Ya eso tenemos, contra eso tenemos que luchar. Pero unidos. No enfrentándonos unos con otros. Ese es el resultado de este modelo económico neoliberal. El individualismo duro, crudo. Y contra eso tenemos que luchar. Sí es posible. Yo soy una convencida de la unidad en el Perú. Invoco a la unidad en los peruanos en el exterior. De un tiempo, en esta parte, los peruanos en el exterior están más desunidos que nunca. Yo vivo en esta ciudad hace 15 años, pero vivo a través de las redes sociales enfrentamientos baratos. Cuando en este momento el Perú requiere de nosotros unidad. El Perú requiere de nosotros que dejemos muchas taras que como seres humanos cargamos producto del tipo de educación que hemos tenido. Cojamos lo bueno. Cojamos lo bueno de quien pueda darnos algo bueno. Y dejemos de lado aquellas situaciones minúsculas, intestinales. Pongamos por encima y delante de nosotros los intereses sagrados del Perú y de Latinoamérica. Y por qué no decirlo. Como ciudadanos del mundo, también nos interesa que en cualquier lugar del mundo exijamos el pleno respeto a los derechos humanos. En el Perú, en la China y en la Conchinchina, en cualquier lugar que se respeten los derechos humanos. Es de esta manera que he querido graficar la grave dictadura que se vive en nuestra patria y la necesidad histórica de la unidad en el Perú, la unidad de los peruanos en el exterior y la unidad de los latinoamericanos. Muchísimas gracias. Yo quería darle paso a Guido Cosato. Cuando yo hacía mi intervención, señalaba que el sistema policial está en manos de mafiosos y que es necesario cambiar la construcción, porque ese es el origen de la madre de todos los problemas. Pero la parte legal, se lo dejo a un gran abogado que se ha comprado el pleito, me refiero a Ana y no sé, a Guido Cosato, que va a ser la parte técnica legal de lo que está pasando en el Perú y lo que está pasando con Pedro Castillo. Muchísimas gracias. 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 Que las exposiciones de ellos antes hablaron de lealtad de organización, de programas y también de dejar de lado, que me parece, esto último que dijo Manuela, que es importante, cierto intermitismo inútil que es funcional a la desintegración política, primero de los movimientos, después de los partidos y después de las regiones. Respecto a las regiones, lo dijo muy bien Julio cuando mencionó el odio o la estigmatización del pueblo chileno. En el caso argentino está un poco agravado por la guerra de Balbina, último clave colonial, tal vez, en América Latina, razón por la cual yo crecí con una madre que vivió elogiándome a Perú, remarchándome que Perú fue uno de los pocos países que apoyó sin fisuras a la de Argentina en esa guerra contra Gran Bretaña. Y en Argentina la guerra de Balbina se hizo una herida abierta y con toda seguridad una reivindicación que llevamos adelante, tiene éxito en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, donde hay como 180 resoluciones para que Gran Bretaña se siente a negociar con la Argentina, y Gran Bretaña no lo hace, y cuando Argentina reclama la soberanía sobre las Islas Malvinas, Gran Bretaña responde que independientemente de quien tenga el derecho, hay una sola parte que tiene un submarino nuclear y son ellos. Con lo cual ahí se agota la vía diplomática y se impone, como ya dice Platón, desde el origen de la filosofía, la ley del más fuerte. En la guerra de Malvinas, el ejército chileno, no el pueblo chileno, fue funcional al Reino Unido, y eso en Argentina genera una fisura imposible de digerir. De hecho les voy a contar algo que no les debería contar, pero esta fue la razón por la que entré a ver a Pedro Castillo en la prisión, así que esto, fíjense cómo me llega la cuestión Malvinas en lo personal. De hecho el año pasado fue declarado por el presidente argentino como el año de las Malvinas, y en todos los documentos oficiales de la Argentina estaban encabezados por una frase que dice las Malvinas son argentinas. Y esto hablé con los guardiacárceles del INPE antes de ver a Pedro Castillo. Estaba como muy rígida la situación, y todo lo que nos dedicamos a los derechos humanos sabemos, o tenemos como un principio muy importante, el informalismo y la informalidad. Porque a veces con el derecho no alcanza, porque está el poder detrás del derecho, y al poder no le importa el derecho en determinadas circunstancias. Como dijo él, ella, Manuel hace un momento, en Perú y en Argentina también, en Brasil ya lo vimos con Moro cuando encarceló a Lula ante la gestión de Antonio Bolsonaro, que el poder judicial en toda América Latina, hoy el capítulo más grave es Perú, está de rodillas en el trato del económico, punto y simple. Los jueces tienen un guión que no escriben, y no tienen nada que ver con el derecho que nosotros enseñamos en la facultad. Frente a este divorcio entre la realidad y la teoría del derecho, nosotros qué le enseñamos a los estudiantes, yo qué transmito en la Universidad de la Núclea, donde doy clase, que se vuelve cada vez más importante el principio del informalismo. El informalismo vendría a ser, no, la informalidad solo del estilo, de hablar a Viro a vos, como hablábamos recién con Manuela, sino en las luchas informales en la defensa de los derechos humanos, porque las estructuras formales, que están absolutamente alquilosadas, y no están dando respuesta. No está dando respuesta la OEA, muchas veces no da respuesta la ONU, las organizaciones de derechos humanos no dan respuesta, o dan respuestas hasta ahí. Dan respuestas para lo obvio. Por ejemplo, es obvio que no se puede tolerar que haya 70 personas muertas. Pero todo lo que hay detrás de esas 70 ejecuciones extrajudiciales, que habría que profundizarlos para entender esas muertes, que no fueron de casualidad, no se hace, porque ya se vuelve más problemático y empieza a tocar la raíz de los conflictos, que es económica. Y tiene que ver con los recursos latinoamericanos, como mencionaba Julio Azul en un momento. Elon Musk dijo, lo que necesitemos de Bolivia lo vamos a ir a buscar. E inmediatamente hubo un golpe de Estado en Bolivia con Trevo Morales, que es el exilio de la Argentina. Fue muy divertido. Entonces, lo dijo, lo hicieron. Por suerte, Evo Morales volvió al poder, o el partido volvió al poder en Bolivia. Y en Perú lo siguen excluyendo. De hecho, en Puno lo acaban de citar judicialmente a Evo Morales, quien es defendido por Zaffaroni, con quien yo trabajo, y que también es abogado conmigo de Pedro Castillo. Pero les comentaba lo del informalismo, porque me gustaría arrancar con esta anécdota que en realidad me viene a la mente mientras ellos hablan, porque si uno repite lo mismo en todas las conferencias, y a mí eso me aburre mucho. Yo trato de decir algo un poco distinto. Cada vez que hablo, si no, esto es muy tedioso. Podríamos repetir un disco rayado y ya está. El año pasado en la universidad, me la pasaba explicándole a las y los estudiantes de la universidad, en la materia de acceso a la justicia, la importancia del informalismo, que es un principio del derecho administrativo, que tiene un sentido muy acotado, pero yo creo que ese principio va a ser cada vez más importante, fuera del derecho administrativo, en la defensa de los derechos humanos. Si uno ve la historia de los derechos humanos en América Latina, de los movimientos de derechos humanos, en el caso de Argentina, madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, hijos, uno va a ver que la mayoría de las luchas que dieron fueron informales. El feminismo también, también en América Latina. Son luchas muchas veces contra el derecho, contra las normas jurídicas, contra la jurisprudencia, contra los tribunales, contra una forma patriarcal de ver al poder judicial. Y se han hecho rompiendo las normas, más que preservando la normatividad. Cuando estuvimos en la cárcel, primero fuimos con Zaffaroni. A verlo desde Arequipa, con el cal en Cusco. Terminamos en el penal de Barbadillo. Y fuimos, yo le insistí a Zaffa para ir a verlo a Castillo. Me terminó concediendo este capricho, que empezó a decir toda una insistencia mía en Arequipa, donde quedamos varados. O sea, nosotros, como ya dije mil veces, no fuimos para hacer abogado Pedro Castillo. Esto fue un accidente. Nosotros fuimos a un acto académico en una universidad de Cusco, que fue en Arequipa por la altura, y como quedamos varados en el hotel de Arequipa varios días, y Zaffa me quería matar, porque yo le había convencido de ir a Perú, en el medio de este conflicto, y después quedamos varados en Arequipa. Luego lo persuadí, y bueno, se nos acercó gente en la Universidad de San Marco, donde tenemos muchos amigos y amigas, y ahí nos propusieron acercarnos a Castillo, informalmente. Y bueno, y acá estamos, terminamos siendo abogados, pero lo que me interesa es otra cosa, y es que en el primer intento de la visita, no lo pudimos ver a Castillo, porque los guardias de seguridad no podían acreditar que Zaffaroni, que es el abogado más famoso del mundo, era abogado. Entonces estuvimos una hora tomando sol, con un legislador, con Castillo Dávila, estuvimos los tres tomando sol adentro de la cárcel. Castillo y Zaffaroni son más ubicados que yo, probablemente. Yo después de 15 minutos ya estaba de mal humor y empecé a caminar, digamos, porque no podía entender la estupidez que estábamos viviendo, de que Zaffaroni, que es un abogado, reconoció internacionalmente, 10 años juez de la Corte Interamericana, 10 años juez de la Corte Suprema, admirado por los propios jueces, de Perú, que dictaron la prisión preventiva de Castillo, como César Zarmantín Castro, que explica en todos sus trabajos, que estuviera sentado ahí tomando sol al lado de una foto de Boluarte, sin poder entrar a ver a Pedro Castillo, en algo que para mí hubiera sido una oportunidad histórica, yo traté, desde Arequipa, de generar ese encuentro, ¿no? Entre Zaffaroni y Pedro Castillo, en el penal de Barbadina. ¿Entienden, no? Zaffaroni en el medio de un conflicto, toma un avión con una escala en Cusco, ¿no? Y le saca una foto en la escala, un vigilante, eso, el licenciado literario, llegamos hasta el penal, y no, entramos al penal, y no se podía comprobar que fuera abogado Zaffaroni, y por esta estupidez Zaffaroni y Perú, se perdieron una oportunidad importante, sobre todo Perú, porque en definitiva, y yo me había comprometido con Pasión de Ávila, que no me iba a ir de Perú si me lo castillo, entonces Zaffaroni volvió, yo cambié mi pasaje una semana más, para quedarme, ya no como abogado, para quedarme como simple ciudadano, para poder ver a este hombre, en el penal de Barbadina, un día jueves, que es el día libre, entonces dije, bueno, voy a ir un jueves, que no hace falta ser abogado, ni Jesucristo, ni nada, voy a ir un jueves, Castillo ya me había personado como su abogado, me había puesto como prioridad, había hecho todo lo que tenía que hacer, formalmente, para que pudiéramos verlo a Castillo, nada funcionó, yo decido quedarme en un día libre, donde lo visita cualquiera, entienden, el jueves es un día de visita libre, entra cualquiera a ver a cualquiera, que es un derecho de las personas que están detenidas, voy el jueves, por el DNI argentino, y también, digamos, se fue volviendo tortuoso el ingreso, entramos a la primera parte, logramos pasar al segundo nivel, como fue un videojuego, pasamos al segundo nivel, con Zafarón y habíamos llegado al primero, nada más, y estuvo Zafarón y se puso a leer Martín Fierro, que era un libro que yo le regalé a Castillo, que es un poema nacional, Borges, que era un escritor de derecha argentino, un buen escritor, decía que otro podría ser la historia argentina, y en vez del Martín Fierro, el Facundo de Sarmiento, que era muy antigauzo, vamos a decirlo amablemente, fuera el libro que caracteriza la literatura argentina. Pero el poema nacional de José Hernández, Martín Fierro, que le regalé a Castillo, en nuestro primer encuentro, es un poema muy representativo, de la Argentina, y de los que luchan desde la marginalidad, y que son estigmatizados y perseguidos, como él, en definitiva, por no pertenecer al establishment, diríamos. Y después le regalé una novela, que se llama Jorge o algo así, de una novelista que es Peña, y el llamado a algunos doctores de Argueros, que es un escritor de ustedes. Esas tres cosas me llevé a Castillo. Las tenía encima, por eso lo recuerdo. Pasamos a la segunda parte, estábamos con Wilfredo, que me acompañó, y a mí me daba el suel, y de vuelta me puse de mal humor, por toda esta estupidez, digamos. Como que me parecía, como que, bueno, ¿por qué es tan difícil ver a Castillo? Yo soy abogado, es un día jueves, lo puede ver cualquiera, Castillo. ¿Por qué esta discriminación, este maltrato, hacia alguna persona, independientemente de que era el presidente, hacia cualquier persona, no le puede hacer eso? Está bastante grave, que Zaffaroni no lo haya podido ver, siendo uno de los abogados más importantes, por lo menos en el derecho penal del mundo, directamente, discutido en la dogmática penal alemana, que es la más importante, en el derecho penal, y está discutido, es el único interlocutor latinoamericano de Cristo, a tal punto que su gran detractor, que es el derecho penal del enemigo, lo convocó, en un doctorado que le acaban de entregar, decía hasta los detractores, lo hago. Que él no haya podido ver a Pedro Castillo, para mí, a medida que pasan los meses, pienso en esto, digo, qué papelón, un estado que mata a 70 personas, esto es un dato de flor, digamos. Pero, digamos, para la historia de Perú, que no se haya podido consumar ese encuentro, que de alguna manera se consumó, porque esto es siempre, y es lo mismo, trabajamos juntos con Zaffaroni, tiene alguna relevancia simbólica, como cuando el alcalde de Lima impide que Arlisti Internacional presente su informe en el LUM, en la Casa de la Memoria. El informe de Amnistía se presentó en otro lugar, pero de alguna manera se le quitó el simbolismo a ese hecho. Amnistía Internacional había elegido un lugar muy preciso, y el alcalde de Lima, por cuestiones administrativas, decide clausurar la Casa de la Memoria justo ese día. Entonces Amnistía Internacional presentó ese informe en un hotel. Es importante, pero hubiera sido de mayor peso simbólico hacerlo en ese lugar, donde se conmemoran los crímenes de la dictadura de Fujimor. Bueno, toda esta larga parábola para cerrar con lo de Malvinas, que fue con lo que empecé, y menciona lo que dice Julio, también para ver el costado humano de los guardias de cárceles, ¿no? Cuando llegamos, estuvimos como una hora y media esperando, porque mi nombre no estaba en un sistema. No sé qué sistema. Digamos, Zaffaroni no tenía el carnet de abogado, yo voy un día, le hace falta ser abogado, y de repente no estás cargado en el sistema. Era una cargada. O sea, era irritante. Entonces cada media hora nos decían, ya venimos, ya venimos. Wilfredo se empieza a discutir por uno de los guardias. Yo le tengo particular afecto a Wilfredo por esta situación. Porque además en un momento dicen, no, bueno, que se quede él solo, y Wilfredo dice, yo no lo voy a dejar a él solo, acá metido en esta casa. Y estuvo bien Wilfredo, yo sí me doy inconsciente, pero Wilfredo, digamos, es como que trató de preservar. En una situación en la que yo no me da cuenta bien quiénes eran los personajes. Era medio un laberinto. Pero lo interesante viene después. Yo, en un momento, sale un chico del INPE, no sé qué le explica al otro abogado, diciendo, no, es que están buscando el nombre en el sistema porque el doctor tiene que poner una huella, bueno, lo que fue, era toda una parruchada. Y yo en un momento le hablo al chico que estaba en la puerta, en la segunda, porque está en Puerta Negra, y le digo, mirá, digamos, si yo no lo entro a ver, ya es un papelón para el Estado peruano. No entró Zaffaroni, yo tampoco entré la otra vez, los dos somos abogados, yo soy abogado de Castillo, no lo pude ver el otro día, ahora vengo, tampoco lo puedo ver ahora, no se sabe por qué. Eso es el violatorio de derechos muy básicos del procedimiento. El violatorio de derechos de Castillo por lo defendido, el violatorio del ejercicio profesional de la defensa. Pero para mí lo revelador de la importancia del informalismo, la defensa de los derechos humanos, es que es exactamente ahora. En un momento le digo, si yo, es como que cambio el registro y le dejo de hablar como abogado, ¿no? La guardia del INPE, y lo que le digo, mirá, no es tan importante esto. Yo le quiero dar un abrazo, dejarle estos libros, e irme. Digamos, no va a pasar nada, porque yo lo voy a gastar. Bueno, y ahí empieza una segunda etapa, absolutamente informal. Paso, había como ocho personas que trabajan ahí, y nos ponemos a hablar, nos ponemos a hablar. Y yo les comenté que en Arequipas me habían contado la historia de Grau, que es alguien de la Marina de Perú, entiendo, que salvó a gente de Chile. Lo dio para vincularlo con lo que contaba Julio. Y yo le conté medio en broma, pero medio en serio, primero todo esta... Primero hablamos un poco del fútbol y que Garica era argentino, y que qué pena que Perú no entró al Mundial. Digamos, para mí era una pena y es una pena, ¿no? Yo tenía que entrar a Perú a ti a lo largo. Entonces ahí me dijeron algo de que Gareta es argentino, y yo sabía de fútbol, como le dije a Julio, mucho de fútbol no, pero sí sigo a Perú y quería que Perú entrara al Mundial. Y hablamos un poco del partido de Argentina con Australia, que fue el rival que después fue la Perú, y que Argentina le contó el Mundial el partido con Australia. Y después nos pusimos a hablar de Grau, e inmediatamente yo hice un comentario del tipo, bueno, este delirio yo en una cárcel de Chile no lo haría. Yo como argentino con la confrontación del tema Malvinas, yo era una prisión chilena rodeado de ocho guardias chilenas, donde claramente estamos como en contra, y ahí se rieron, digamos, lo que se rieron ellos, lo que yo también, porque fue gracioso, yo mismo me reí del chiste que había hecho, y es como que se descomprimió absolutamente, ¿entiendes? Absolutamente. empezamos a hablar en otros términos, mucho más amigables, acto seguido, no por él, de hecho bajó un director de no sé qué, me pidió disculpas, se excusó, dijo no, hubo una confusión, y entré a ver a Castillo y punto final. ¿Qué conclusión saco yo de este episodio? Y se lo cuento a los estudiantes de Derecho, ¿no? A veces uno cree que con las normas va a conseguir algo, de hecho se lo acababa de decir, venía hablando con Jennifer al Paredes, venía hablando, está angustiada, porque no la dejan ver a Castillo, es otra persona con la que Castillo no puede hablar, Castillo está cada vez más aislado, su familia está exiliada en México y él no puede hablar ni con su hija ni con su mujer, una de las pocas personas con la que hablaba era Jennifer, ahora tampoco puede ver a Jennifer, los abortan, los acá, digamos, le hacen la vida imposible realmente. El racismo y la discriminación sigue estando él preso, no es que se ha caminado con la institución espiritual, lo sigue, lo sigue dando. Pero a su vez, digamos, esto me sería una reflexión más profunda, más del orden de la psicología social, la filosofía, la tendría que hacer Julio, no yo, yo simplemente les quería contar o que vieran la informalidad de este último tramo de la anécdota y el lugar que tiene el informalismo en el Derecho, porque en la facultad de Derecho a nosotros no nos enseñan a hablar de fútbol, de Grau, de la guerra de Malmina con ocho guardias en una cárcel para entrar a ver un tuxo y que está engido. Nadie te dice cómo es esto. Te enseñan que, bueno, hay un artículo que dice tal, el diputado tiene derecho a ver a su defendido, a conferenciar con el abogado en condiciones de seguridad y balada. Tontería. Porque a Castillo no le respetan nada de eso. No tiene derecho ni a un teléfono. El otro día en Ginebra la alta comisionada me decía así, porque Castillo tiene derecho a tratar de ello, y es una verdad, Castillo no puede hablar ni con sus hijos, pero yo los vi en México y una chica de 11 años me pidió por favor sacala a mi papá de la cárcel que no hizo nada malo y yo le dije exactamente, digamos, que yo ya sé que no hizo nada malo, digamos, es muy fuerte porque uno ve a un hijo llorando porque no está y uno le tiene que dar una respuesta que tampoco te lo hicieron en la Facultad de Derecho. ¿Cómo le explicas a una chica de 11 años que su padre está preso porque en Perú hubo un golpe de Estado, porque su padre es humilde y porque hay un racismo que arrasa contra todos los que no son de Lima, blancos y responden a determinado patrón. La cuestión es que el ingreso después de toda esta informalidad fue muy tranquilo, estuvo perfecto, hasta me llevé bien con toda la gente del INPE, lo cual me da seguridad y tranquilidad también, porque está en castillo ahí, ¿no? Y me fui, me despedí muy bien de todos ellos, son muchas personas, no era uno o dos, ¿entiendes? Les cambiaron hasta los rostros en un momento. Porque yo les conté también esta historia de mi mamá que siempre vencía Perú, todo lo que Perú ayudó en Argentina y qué demonios hago yo en Perú, digamos, ¿cuáles son los otros fondos que tienen todos estos compromisos institucionales, ¿no? Y a ellos les gustó escuchar eso y a mí me gustó contárselo y compartírselo, porque estoy diciendo personas de Perú, ¿no? Que están en ese lugar, bueno, circunstancialmente haciendo este trabajo, pero incluso en esas circunstancias pueden elegir hacer el bien o el mal, supongo, ¿no? Y a mí me da más seguridad haber cerrado nuestro encuentro de esta manera que como había empezado, veníamos mal. De hecho, después otro guardia se disculpó, ¿no? Nosotros, no, bueno, lo desafaron, ¿entiendes? Al límite de lo posible que lo ha de decir. Esto es más como filosófico, pero rescato el costado humano hasta de eso igual, que en algún punto van a poder decidir siempre todas las personas actuar bien o actuar mal. Y también apelar a su propia intuición respecto al grado de culpabilidad de las personas que están ahí adentro. Evidentemente no es lo mismo Fujimori para los delitos de ley superior que cometimos gravísimos que un maestro rural de Cajamarca. El chico de la Universidad San Marcos que se me acercó y que fue el que promovió este encuentro con Castillo, que primero me hablaba por abajo, bueno, podemos intentar. Yo sí, me dijo algo que, digamos, que no es la razón. Este estudiante de Derecho de la Universidad San Marcos me decía, mirá, más de eso es lo que se diga, de todo lo que vos escuches, de todo lo que se hable en cualquier parte, en los medios, vos cuando lo veas a Castillo vas a ver que se hable. Pero lo tenés que ver. Cuando lo veas y hables con él vas a entender lo que te estoy diciendo. Y efectivamente, uno lo presupone formalmente como abogado, nosotros ya conocemos cómo es la persecución contra los líderes populares. En toda América Latina hubo capítulos de esta película que ya conocemos de memoria. Pasó en Bolivia, pasó con Lula en Brasil, pasó con Correa en Ecuador, pasó en Argentina, pasó en Honduras, espero que nos pasen con Colombia y ahora está pasando en Perú. Pero no es una película ni un caso aislado, por eso es tan importante la óptica regional que mencionaban Manuela y Julián antes que yo. Es decir, la perspectiva regional latinoamericana, la soberanía sobre nuestros recursos, el litio, son parte del trafondo real de estas disputas. Por eso es tan importante la unidad, como mencionaba Manuela. Uno de los temas de los que venía hablando hoy es la cantidad de estupideces que uno tiene que escuchar en el medio de estos debates más de fondo. Uno está en el medio de cuestiones que son vitales para nuestros países, simultáneamente en la agenda de ellas se cuelan tonterías. Y esta agenda de la banalización, de la parodalización de la política va en desmedro de nuestra conciencia. Porque evidentemente, por lo menos en la Argentina, me imagino que en Perú, durante la dictadura de Fujimori debe haber sido parecido, la idiotización, como decía Julio hace un momento, tiene que ver con momentos de desintegración política y de neoliberalismo que generan la miseria planificada. Simultáneamente hay una parodalización, una banalización de los debates políticos cada vez más vacíos y nuestras discusiones son cada vez más tontas. Discutimos tonterías y nos vamos olvidando de las cosas importantes a mí me asusta y me pone de muy mal humor cuando eso nos pasa a nosotros como militantes. Es decir, cuando la estupidez llega adentro de nuestros grupos y nos perdemos el eje de lo que estamos trabajando y empezamos a hablar de cualquier estupidez. Eso que le pase a la derecha a los reaccionarios a los que nos ciudadan no me molesta, el problema es lo demás, pero a la izquierda no le puede pasar. A Correa no le puede pasar, a Lula no le puede pasar, no le puede pasar a Petro, no le va a pasar, es un presidente brillante de Colombia que se aseguró que tiene una cabeza muy particular, tiene una lucidez poco común, sorprendente de hecho, y hoy Petro y López Obrador son los dos presidentes más comprometidos. Hay otros, otros muchos, claro. Ahora me voy a encontrar con Rafael Correa, en Buenos Aires, tiene un programa sobre el golpe de Estado en América Latina y quiere hacer una nota sobre el golpe de Estado en Perú, contra Pedro Castillo, naturalmente. Los que fueron víctimas son de esta persecución, porque Correa, que estilidad orgánica, tienen más afinado el tacto, no necesita que uno le explique los argumentos procesales, técnicos y jurídicos, tienen muy claro entrada, como este chico de la Universidad de San Marcos, que me decía más acerca de los argumentos y del análisis constitucional de la distribución, que da como resultado que es irregular y que la detección es arbitraria, y por supuesto, uno ya debe verlo, como uno lo ve, y se da cuenta que la persecución en Bolivia tiene un problema de la racismo, no es muy difícil darse cuenta, y con la política económica orientada a personalizar los recursos de los bolivianos, contrario a lo que decía más cuando dice lo que querramos de Bolivia y lo vamos a revocar, lo dijo así con una impunidad absoluta, es decir, como si en Bolivia no hubiera un Estado. Y termino con esta reflexión porque si no sería muy largo, lo que les había anticipado de hablar de la detención en términos de derecho procesal, me parece que es aburrido, es medio técnico, es un poco árido, simplemente como conclusión, digamos. La dogmática hay, o había una distinción entre el derecho de forma y el derecho de fondo. El derecho de forma en principio parecía menos importante que el derecho de fondo. El derecho de forma es el procedimiento, el debido proceso, las garantías o los pasos que hay que seguir en un proceso judicial. para mí la destitución de Castillo, el punto donde se ve con mayor claridad la ilegalidad, la arbitrariedad de su destitución es en el procedimiento, ¿entiendes? No se respetó el proceso que hay, incluso si había que vacarlo a Castillo, ¿entiendes? Independientemente de si había que vacarlo o no, la forma en que se instrumentó el procedimiento es inconstitucional. Y esto es lo que es inapelable y esto lo sabe cualquiera que sepa algo de derecho. Y los jueces peruanos lo saben. Por eso tiran la pelota para allá, hablemos de corrupción, rebelión, hablemos de cualquier cosa. Pero el procedimiento con el cual Castillo fue vacado es inconstitucional. Incumple con el reglamento del Congreso, incumple con la Constitución peruana y la forma en que se...